Paterna ha celebrado hoy el Día de Andalucía con una misa rociera que ha tenido lugar a las 12 en la Iglesia de San Pedro Apóstol. El coro rociero del Centro Cultural Andaluz de Paterna ha sido el encargado de poner música a esta celebración. El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, junto a varios concejales del equipo de gobierno y de la corporación municipal, ha acompañado en su día grande a todos los andaluces y andaluzas. Al acto dedicado este año a Almería han asistido también la presidenta del Centro Cultural Andaluz de Paterna, José Falario, la reina Tati Sánchez y el responsable de actos de la FECA, Salvador Ovalle. Después de la misa, el Teatro Capri ha acogido actuaciones del cuadro de baile y del coro rociero del Centro Cultural Andaluz de Paterna. Sagredo ha destacado que Paterna es una ciudad con gran riqueza cultural gracias a los 3.000 andaluces que viven aquí. Quiero agradeceros ese trabajo que hacéis para seguir manteniendo esas raíces que nos unen a todos.